¿Por qué lo primero que ha elegido hacer el Consejo General del Poder Judicial es decir que a lo mejor la ley Montero estaba mal y no formar a todos sus jueces? Que lo dice Naciones Unidas, que en España los jueces no tienen formación en materia de género. Que es una vergüenza. Fórmense, señores jueces. Fórmense. Coco, yo te invoco. Hola chicos, soy Coco. Hoy voy a explicar en cuatro sencillos pasos qué formación hace falta en España para ser juez. El primer paso es tener la licenciatura de Derecho, que conseguiréis en cuatro años, a curso por año, o si sois Pablo Casado, en seis meses. El segundo paso es aprobar una oposición, que la gente prepara durante años, pero que yo aprobé estudiando 15 minutos la noche anterior. El tercer paso es ir a la escuela judicial, donde pasaréis casi dos años más con formación teórico práctica. Y el cuarto paso os lo explica Diego. El cuarto paso es, una vez eres juez, tener que aguantar que una señorita puesta a dedo en un puesto político para el cual no se pide formación alguna, pero que curiosamente cobra el doble que tú, venga a decirte que tienes que formarte. Va a tomar por culo.